Esta es H.I.M.S. Noventa y seis punto cinco La emisora que te trae Carlos Vivas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Y Mark Antony Me fui poniendo un poquito de amor Ritmo noventa y seis Number one, number one In Luz Concert Son las ocho, veinte minutos Ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis punto cinco El programa que hace Que tú al que venga ganes Normal Y hay gente preguntándome, pero Alberto, tú dijiste que no ibas a recibir A recibir político en el programa ¿Y qué hago si ellos llegan de sorpresa y llegan aquí a la cabina? ¿Lo voto? Además, ese no es político, ya es otra cosa Politiquito, aquí no se reciben politiquitos ¿Qué hago? O sea, llega aquí a la cabina Llega de sorpresa y le digo, mira, usted se me va de aquí Eso es lo que tú tienes que hacer, me da vergüenza Me muero de vergüenza ¿Qué hago? ¿Lo voto? Se me va para su casa No, señores Hay límites Yo lo que no acepto es Que me pidan que los invite Por eso ellos vienen solos Así que ya saben Yo lo recibo Tienen que traer desayuno Son las 8.23 minutos Y aquí no hay político que pase Que no lo pasemos por el tamiz del programa Pasó muy rápido Yo quería tomar preguntas de la gente a través del whatsapp No me dio tiempo Y lo llevamos suave Lo llevamos suave Fue Fue Píchame la Píchame la suave con el ritmo de la mañana Sí No, no fue así Ay Dios mío Eso no se hace No, no fue así ¿Cómo te sentiste? Las palabras del precandidato Gonzalo Castillo Lo que pasa es que él se fue en el ojo con Adriana Yo quería hacerle parles de preguntas Es que nadie se le dice El desencanto Pero no hubo Pero tuviste el chance de hacerlo No hubo tiempo La última Entonces él habló de que iba a meter mano Me gustó que come patica Sí, gourmet Eso me gustó No come patica, no Por eso ya voy a votar Me gustó que me viste a Diana para su casa Come patica, oye Porque Gonzalo come patica Porque Gonzalo come patica Vota por él No, no, no Sería un buen movimiento Los come pata con Gonzalo Ey, buena, mera Sí, porque acuérdate que Hipólito tenía los prendestufas Ah, sí, es verdad Los prendestufas con papá Los prendestufas con papá Sí, Dios teño Donde no se moje A uno de sus principales Activos En ese movimiento Cargo de mala palabra Sí No me contestó Gonzalo A quien le tumba la llamada Pero Dijo que le jatoma a los dos A los dos Eso es imposible Porque es una línea Acá lo tiene Si con un teléfono Tú puedes hacer esto Sí Aló Y habla lo mismo Habla lo mismo Es verdad Vamos entonces ¿Cuántas líneas Peter Vázquez? Cuatro ¿Cuatro líneas evaluativas? Sí, sí Está bien ahí ¿Cuatro? No va más Yo creo que con una Está bien Adriana ¿Cómo te sentiste? Te repito la pregunta De nuevo Aparte de avergonzada Avergonzada De verdad De verdad Avergonzada Pero Todavía yo estoy como en shock En una burbuja Mujeres Déjeme decirle que Gonzalo Se ve mejor en persona Que en foto Uy Sí, sí Así que seguimos activa Con Seguimos activa Oye, un movimiento Seguimos activa con Gonzalo No, no Con el chiquete Con el chiquete Mátame Ahí está Es Jefferson Muy bien El tipo El señor Perdón Perdón Muy amable No, porque Ajá El de la manga corta Y como aquí El de la manguita corta Aquí por poco Y nos ahogamos El de la manguita corta El de la manguita corta El de la manguita corta El de la manguita ¿Y él? Él tiene un concurso de canto Ahora Sí Sí, sí El primero Yo quiero hacer A mí de Bob Que está rodando Ya yo tengo una también Yo tengo Dinero Por dos millones de pesos Yo canto hasta dembow Y yo también Yo de hecho Ayer estaba oyendo pistas De dembow Para arrancar Pero necesito sentarme A componer los pesos Bien Cualquiera garrie Le escribió a mafio Que es muy bueno Escribiendo Mafio duro Mafio duro Sí, me cae bien Es espana Vámonos entonces a la línea Entonces Peter cuatro Sí Cuatro, ¿verdad? Yo le pregunté a Jefferson Sí No, bien, bien ¿Y tú Eduardo? Cuatro, cuatro ¿Y tú Eduardo? Me pregunta a mí ¿Y tú Eduardo Alberto? ¿Cómo te sentiste? Sigo indeciso Ah, ok Sigo indeciso O sea, después del El siete para adelante Tú sabes que mi candidato Era Danilo Medina Sí, sí Que yo era Danilo Medina Entonces Era Si él Si él termina siendo El elegido del danilismo Será mi candidato Por ahora Como estamos en la fase Los danilistas De definir ¿Quién será? Sabroso El próximo candidato Enfrentar a la ley Tal tres veces Presidente de la república Con una trayectoria Ya cansada Que no tiene nada Que ofrecerle nuevo Al país León del Fernández Pues entonces Yo tomaré una decisión ¿Es verdad? ¿Qué tiene León el que ofrecer? Nada ¿Qué tiene él En su discurso? Que yo diga Nada Mira que bien Lo va a hacer Ya lo hizo Hizo muchas cosas buenas Pero ya papi Pasa la bola No El tipo está mal Ya Jorlanda sentado Viendo a los otros jugar Y todo el mundo Compararlo a él Con el mejor del mundo Mejor que Jorland Mejor que Pero ya Jorland es el mejor Imagínate que Jorland Está intentando a esta hora Todavía seguir en la cancha Y tú estos carajitos Poniéndolo a pasar vergüenza ¿Verdad que no se vería bien? No No Ok 827 Me diríamos Dime Tú no tienes que ir al baño Dale Aló buenas Buenas Dale cariño Me encantó la visita sorpresa De Gonzalo Me imagino que Adriana Se estaba muriendo Muerta Y Radical total Excelente O sea Te viste Duro como entrevistador O sea Llega una gente de sorpresa Y saca esta pregunta De abajo Me encantó Gracias mi amor Eh Esto es de banderas Desde abajo Buenos días Me gustó todo Pero de verdad Que lo que más me gustó Fue la felicidad de Adriana Totalmente compartida Esa felicidad Son las 8 20 minutos A Gonzalo Se le apareció de sorpresa Aquí en la mañana Adriana Aprovechamos y Conversamos un poco con él Peter hizo unas cuantas preguntas Boca a pie Sí Sí Se pasó Bueno Yo aproveché Y le hice Parle preguntas Pegándoselo De una gente Del live Y lo de los túneles El único momento Me llodiaba Gonzalo Dime mi amor Buenos días Estoy como Alberto Todavía no me llenan Estoy indeciso Me falta Me falta Me falta No, no, no Yo porque soy danilista Yo soy Después de ¿Cómo se llama? El que está Como siempre con Danilo Navarro Después de Carlito Paré El segundo danilista Más grande de este país Soy yo De unos días para acá No sé porque yo Antes de hablar danilista Es verdad Yo voté por el presidente Toda mi vida Hasta que Danilo gobernó Carajo Qué cosa de la vida Qué vaina Qué habrá cambiado mi opinión Danilo debería volver Antes de salir del gobierno Para que cumpla su palabra Con nosotros Mira tú sabes que yo hablo Con una gente cercana A su círculo Y me dijo que eso No es imposible Al parecer Ellos tienen planificado Que él haga una Visita sorpresa aquí A una gira de comunicación Sí No es despedida Sino de que cada presidente Cuando va a salir Entrevista, etcétera Y me dijo que Existe la posibilidad De que el presidente Pueda venir a aquel programa Ojalá Ojalá y que se pueda hacer No, no, ya no Ojalá No me caía muy bien Danilo No, no, ya no me interesa Antes no me caía bien Pero después de la entrevista Por culpa tuya Me cayó bien Después de ocho años Bueno, pero bien Sí Un lío que vio Venía el otro día De ganar Un decreto Una cosa Nunca vino Yo no me recuerdo Haber escuchado Que el hombre Llega el decreto Está ahí la entrevista Búscala y escúchala Buenos días Buen día chico Dale cariño Me encantó Me encantó la entrevista Ya tengo dos personas Que me están convenciendo Para que yo me levante El día seis A moverme de donde yo vivo Para los minas ¿Por dónde? Ay, te iba a buscar yo Pero que los minas, mi amor Yo te busco, mi amor Te llevo a votar Bueno, si me dan la gasolina Yo me voy a votar Mi juego acaba en ocho Yo paso a buscar gente Tengo dos Espérate Mentira, tres personas Me falta uno Me falta el senador Ahora vamos a ver Si de aquí ¿Quién es el senador Por aquí de esta Roberto Salcedo Ah, bueno Si es Roberto Sí Ok Roberto Salcedo Para el senador Y mira, voté por él En un simulacro Tú votas aquí En el distrito, Peter Sí En la sinuclección Número dos De Santo Domingo Este Voten en la casilla Número 17 Adivinen quién está ahí Bolí Bolívar Valera El mío Y yo en Sabana Perdida Como no sé Yo no sé En el 6 de octubre Yo voy a votar Donde yo siempre voto ¿Verdad? Por todos lados Sí, tú vas y votas Ahí el apoyo Yo no sé lo que tú vas a hacer Pero vas a hacer por los pies Que yo te voy a dejar Para que tú ibas a votar Porque ella no quiere ir a votar Tienes que votar Es una ciudadana Muy comprometida con la historia Yo le dije a ella Que no es una opción Que yo le estoy dando Que es una orden Que es una orden Claro Sí, sí, sí Ya yo dije en mi casa Que se va a votar también El seguidor En mi casa se va a votar también Cero PR Y me le dije a mi Cero PR En esta casa Que aquí la comida La traigo yo Buenos días Hola Totalmente decepcionado Oye, qué bueno Que te decepcionó Buenos días Ya Tú Que te vas Decepcionado Que ya Ya No, ahora vas a autorizar A autorizar A la A explicar A explicar su decepción La viveza de las aguas Yo te dije Que nada más que hubiera cuatro Buenos días Buen día chicos Hola Oiganme Gonzalo Se ve bien Que sí que mi amor Ay Pero ve Yo lo busqué ahora en Google Porque no lo había visto Pero es lindo Un muñeco Me gustó lo llano Que fue Lo sencillo Y Adriana Estamos felices Todita oíste Ojalá que sea ese Con camisa manga No importa No importa Aquí tiene que haber un cambio Señores Tanta vaina Y formalidad El de la camisa corta El de la camisa corta El de la camisa corta Mira Raúl Roduro También puede buscarse algo Ahí para la campaña Sí Sí Por fin vamos a tener un presidente Que va a estar bueno Sí Mire ese hombre va con esa cara ¿Qué otro presidente ha estado Cuando tenía 43 años Según las mujeres de la época Parece que se afeitó muy fuerte Y se cortó Yo me fijé en todo Ah yo vi No hubo una onza De esa carne Luego lo hacían feo Yo te vi Tienes que manejar Pero por qué no aceptaste La invitación a la casa Como el patica No No tampoco Porque yo Me encanta mirarlo Pero de lejos Soy yo Él dice que Me dicen Dígame de cuál Es la que usted bebe Sí Irregular Gonzalo vive con su mamá Gonzalo vive con su mamá Claro Porque su mamá Se la manda Le hace la patica Y se la manda Ah Sigan creyendo Ah porque ella es la casa de mamá ¿Tú no quieres la casa de mamá de Gonzalo? Eso Esos viejos de antes No hay quien le ponga Digo una gente a cocinar Digo Digo Mamá Yo tengo un amigo Que así Que la mamá Tiene una Es para ella Acompañarle en la cocina Sí Sí Esa gente Nadie Es increíble Son las 8.33 minutos Salimos la mañana Ritmo 96 Vamos a comerciales Las gracias a Gonzalo Castillo por la visita Estoy en shock Sabemos que candidatos que están desesperados Que querrán venir aquí también Sorpréndanos Ya no hay tiempo Mira Vamos a hacerse Hoy es el último día 10, 20, 30, 40, 50 ¿Ya? ¿Ya? 50 no es nada para lo que están regalando En sobre por favor Que no estamos Efectivo No queremos bonos No queremos facturas Ni queremos declarar esos cuartos En sobre Ya Claro ¿Qué opinarán los dueños de la emisora de esto? No sé No tienen que enterarse tampoco No tienen que enterarse Vamos a la pausa Ya venimos con ¿Qué venimos? No sabemos No sabemos Pero venimos con algo Así que tú no te quites El ritmo de la mañana El ritmo 96